Hola mis queridísimos amigos, ¿cómo están? Muy buenas, ¿cómo les va? Estamos de vuelta, Rocío. Estamos de vuelta, mis amigos, estamos con todo. Y bueno, a demostrarles lo que sabemos hacer. Así que bueno, mis amigos, venimos con mucha fuerza, con mucha alegría hoy. ¿No que no? Acá su amiga Rocío Arellano y Daniel Arellano con todos ustedes. Nuevamente compartiendo de unos hermosos chamomés, unos clásicos. Unos clásicos del rey del chamomé de Antarrago Ross. Entonces, vamos a hacer el pangaré, ¿no es cierto? El pangaré, mis amigos. Para ir comenzando, para ir comentando un poco los deditos también. Así que bueno, le metemos con todo. Le metemos nomás. ¡Vamos nomás! ¡Vamos nomás! En mi tiempo de troferos, muchos caminos crecieron, montando mis pangaré con panón y traspujero. Siempre llegaban primero las caderas cuadreras, bien bailando a su ligera. Siempre solía esperar que saliera bien traú cuando empezaba a aclarar. Buen pa, zorr, ruen, ruen, ruen. Buen pa, ruen, 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 ruen. ¿Por qué no? La Risa es bien, no te ramos. La Risa es bien, no te ramos. Así es mis amigos, hermoso tema, el pangaré. Hermoso tema, el pangaré, del rey del chamamé Don Tarragoro. Son temas que se tocan muy poco Rocío. Exactamente, unos clásicos hermosos. Casi ya no se escuchan, pero es impresionante. Así es. Así que bueno Rocío, le pedimos a la gente entonces que se suscriban, que se sigan suscribiendo. Exactamente, que se suscriban al canal, que activen la campanita de las notificaciones. Así les llegan todos los videos que alzamos todos los días. Todos los días. Todos los días. Y también que comenten para ver qué tema quieren que hagamos y que le den muchos, muchos likes. Así es, amigos. Y si lo quieren compartir también. Si lo quieren compartir. Están autorizados. Están autorizados, ¿eh? Por hoy, ¿eh? Bueno Rocío. Y bueno, este tema que nos lo pasó el amigo Luna. El maestro Gustavo Luna. Gustavo Luna. Claro, que si el gran maestro Gustavo Luna nos pasó el pangaré. Uno de los número uno. Así es. Exactamente. Así que. Un gran amigo nuestro, como de la familia también. Exactamente. Así es. Que siempre nos da una mano desinteresadamente Rocío, ¿eh? Todo lo que Rocío necesita, el maestro Gustavo Luna. Está para ayudar. Está para ayudar, ¿eh? Bueno Rocío. Tenemos entonces lluve catán. Tenemos más temitas, claro que sí. Lluve catán. A ver cómo suena entonces. ¡Rosón! ¡A ver! ¡Buena! Con aprecio te dedico a vos, lluvia catán, porque la gusto en tu bailar y a toda la vida. La barra del pago, y no sos fijas pa' el trago de punta a voltear de al quinto. Con él, o galván, tus amigos se habrán paseado en la zona. En la estancia, la que le donan las pijas al cardenal. En la esperanza y el palenque, por paisanos caladeras, nadie los pudo igualar. ¡Eso! 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 Espero que lo hayan bailado muy, pero muy lindo en sus casitas. ¡A correr la mesa! ¡A correrla, mis amigos! ¡Especta! ¡Eso! 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 Estamos como les venimos diciendo! Estamos muy agradecidos con todos ustedes por compartir nuestro día a día haciendo lo que más nos gusta. Mis amigos. ¡Así es! El chamamé para todos nuestros amigos de YouTube, de Facebook y de Instagram también recibo. así que bueno tenemos entonces otro temita claro que sí Rincón del Guayquiraro Rincón del Guayquiraro para todos mis amigos de YouTube y de todos nuestros conocidos también que por ahí les mandamos, algunos que no tienen YouTube o algo, les mandamos algunos que tienen Facebook, otros que tienen Instagram y otros que lo enviamos por Whatsapp así que bueno, a ver como suena Rocío Rincón del Guayquiraro para todos mis seguidores de YouTube No pretendo ser Zonzalo apenas me soy chimolo no pretendo ser Zonzalo cuando a mí nadie me escucha yo canto para mí solo yo soy un pobre pincho que se tira fallador y aunque no tenga condición para enfrentarlo al viejito además de un chingolito ya le hizo bolsa el de alcohol ¡Juep! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!